Nuestros estudios a la arquitecta Rosalena Balcázar, ella ya la conocemos, es presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Guaral, ahora Guaral. Arquitecta, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, muchísimas gracias también por invitarnos a participar aquí en la radio y poder saludar desde aquí a todos nuestros hermanos de nuestro distrito de Chancay. Muy gustosa de acompañarnos en esta oportunidad también. Sí, arquitecta, hay un trabajo muy intenso que ustedes han tenido como institución en los últimos días, coméntenos por favor esas gestiones que ustedes han estado realizando para la presencia de Chancay y Guaral en los Panamericanos. Bien, cierto, como tú sabrás, la Asociación de Ahora Guaral es una asociación sin fines de lucro que reúne a todos los empresarios, emprendedores ligados a los hoteles y restaurantes y a fines de la provincia de Guaral, que es ahora Guaral. Si bien es cierto, en los últimos años hemos venido trabajando el tema gastronómico y gracias a Mincetur, a Promperú, pues hemos podido validar dentro del marco del producto turístico, nuestro naturaleza, gastronomía, arqueología milenaria cerca de Lima, pues a nuestra gastronomía guaralina, con platos emblemáticos muy importantes como es el chancho al palo, el pato en ají, la sopa garcía y la causa de la chancayana, que son platos que hoy en día ya tienen un gran referente a nivel regional y a nivel nacional. Pero ahí no quedó, como tú bien lo dices, ahora Guaral también se preocupa mucho por el desarrollo integral del turismo, responsable y sostenible. Entonces en ello también nosotros trabajamos mucho revalorando nuestra cultura y justamente hace dos años atrás, en el 2017, pues nos enteramos de que estaban quedando para la final de la elección de la mascota de los Juegos Panamericanos y Panamericanos, que daba justamente Milko, esta estatuilla que nos representa a la cultura chancay, dentro de tres propuestas. Una era Milko, la otra era la flor de mantis y una lagartija. Entonces en ello, al enterarnos, tomamos de inmediato contacto con la diseñadora Andrea Medrano, que ella se inspiró justamente en ese personaje y que para nosotros era realmente una oportunidad de poder mostrar que tenemos también cultura y que esa cultura justamente es parte de nuestra provincia. Así que desde ahí empezamos a nosotros a trabajar como sector privado, impulsando esa iniciativa de sensibilización y concientización a todos nuestros hermanos de Guaral y de Chancay a poder hacer el voto en línea. Entonces salimos de casa en casa, pusimos puntos de promoción en algunos lugares para que puedan hacer las votaciones, igualmente aquí en Chancay. Y luego de ahí, con todo el apoyo de las redes sociales, también de la promoción que hacíamos nosotros en diferentes medios para apoyar a Milko, pues se ganó. Y así en el año 2017 vino Milko a agradecer a su pueblo, a Guaral, haber logrado el reconocimiento desde aquí. El agradecimiento también a los medios de comunicación nacional que se apoyaron, tanto el Canal 7, Cuillax TV, el Canal 4, que vinieron a poder testimoniar que Milko vino aquí a agradecer al pueblo que dio la oportunidad de poder ser la mascota oficial de los Juegos Panamericanos. Sí, arquitecta, imagínese desde el momento en que Andrea Medrano presente esta propuesta hasta la fecha, ¿cuántas cosas han sucedido? Obviamente cosas positivas, básicamente. Claro que sí, nosotros no desmayamos con este interés de seguir siendo, bueno, es parte de lo nuestro y hay que aprovechar esa oportunidad de nuevamente poner en vitrina no solamente a Guaral, sino también al país, ¿no? Mira, en ello Milko nos está trayendo el pasado al presente, ¿no? Milko ha hecho revivir esa cultura que muchos y pocos, digamos, pocos la conocen, ¿no? Entonces desde aquí era el trabajo que empezamos a hacer desde las escuelas, desde el sector privado, los amigos, emprendedores, empresarios, en trabajar ello. Entonces yo creo que ese trabajo de sensibilización y concientización lo hemos venido logrando en estos últimos años y poniendo en valor justamente a los cuchimilcos. Este año nos reunimos con un equipo para trabajarlo de una manera muy responsable y solicitamos justamente a la Municipalidad Provincial de Guaral declarar un interés público provincial a la cultura chancay y también a los cuchimilcos. Gracias justamente a la aprobación del Pleno del Consejo de la Provincia de Guaral se declaró de interés público provincial. Así fue que con ese marco normativo nosotros como sector privado seguimos impulsando la iniciativa de poder mostrar al Perú y al mundo que los cuchimilcos han tenido sus orígenes en la provincia de Guaral, en el distrito de Aucayama, en Guaral y en Chancay. Entonces así fue que hicimos las alianzas con el Automóvil Club Peruano. La Copa de la Ruta de los Cuchimilcos. Justamente fue muy especial esa oportunidad, bueno, muy emotiva esa oportunidad porque para nosotros como ahora Guaral teníamos que sustentar eso ante los directivos del Automóvil Club Peruano y ellos lo tuvieron con mucho cariño, con muy buena predisposición porque decían, bueno, no solamente vamos a demostrar que en la ruta automovilística no solamente vamos a vender el tema deportivo, el cultural, el gastronómico, entonces todo ello se va articulando. Entonces desde ahí empezamos ya nosotros con esta denominación de la Ruta de los Cuchimilcos, empezando poniendo estos volantines en toda la trayectoria de la ruta, entre Guaral, Palpa y la continuidad que se hacía en la ruta de Automóvil Club. Entonces poníamos la Ruta de los Cuchimilcos. Esa fue una iniciativa de tanto del privado que luego de ahí nosotros hemos presentado esta propuesta a la Municipalidad Provincial de Guaral para que también se sume con esta iniciativa de no solamente demostrar que los Cuchimilcos son de Guaral, sino también de que tenemos nosotros que empoderar una ruta turística y para ello esa ruta turística tenía que tener los tres componentes que tiene el producto turístico de Mincetur, que es naturaleza, gastronomía y arqueología milenaria cerca de Lima, para luego validarla. Entonces logramos explicarle esta ruta en un evento que tuvimos la oportunidad de hacer la alianza con la Municipalidad Provincial de Guaral presentando el Cuchimilco más grande del Perú, un Cuchimilco de 5 metros de altura que justamente está diseñado en base de material reciclado y ahí lanzamos la propuesta de la Ruta de los Cuchimilcos. Esa es la Ruta de los Cuchimilcos que venimos mostrando, tiene aquí la integración de los tres distritos, Aucayama, Guaral y Chamcay. Aucayama en naturaleza tenemos a las Lomas de Aucayama, que es realmente un producto y un atractivo muy interesante. Luego tenemos en Historia, en Guaral, tenemos la Casa Santa de Guando y en Aucayama nuevamente, perdón, la Chicra, donde se encuentra justamente en el centro poblado de Palpa, que justamente ahí podemos testimoniar cómo pudieron sacar los primeros cuchimilcos y que también tiene una caseta de información turística. Y en la zona arqueológica, pues de aquí nos vamos hasta a Chancay, donde podemos encontrar en Chancay el Museo de Chancay y el Castillo de Chancay. Entonces, de esta manera estamos articulando nosotros las tres distritos dándole valor a esta Ruta de los Cuchimilcos. Hoy bastante motivados porque muchas personas ya vienen a buscarlo. Entonces, ese lanzamiento todavía estamos oficializándolo a nivel nacional, porque a nivel local ya lo tenemos, pero a nivel nacional con Mincetur vamos a pedir la validación para que de esta manera ya tengamos una ruta bastante interesante y que hoy hemos venido lográndolo justamente con muchas instituciones que se han sumado. Una de ellas también es el Museo a Mano. Claro, en Lima. Que el Museo a Mano también se sumó con nosotros y es parte también de nuestro equipo de trabajo porque él vende mucho la cultura de Chancay, ¿no? Y la cultura de Chancay, sus orígenes, pues es la provincia de Huaral. Y en ello, pues, es la articulación que venimos logrando tener con ellos y de la misma manera también con PROMPERÚ, que en este último fin de semanas, los últimos fines de semanas de fiestas patrias, estaba justamente en su propuesta y tú que planes, visite Huaral y visite justamente los sitios que ya hemos mencionado anteriormente. Arquitecto, interesante toda esa labor que usted realiza, ¿no? Este, como cabeza de una institución tan conocida como ahora Huaral, pero acá en Chancay, o sea, no sé, o sea, quizás por desconocimiento, este, cuando veían en la televisión que salía el Cuchimilco que, de Huaral, Dios mío, hacía un reclamo por internet que, ¿no? Que el Cuchimilco de Chancay, que Huaral se quiere agarrar al Cuchimilco y cosas así que realmente, este, no sé si es, este, oportuno decirlo, pero, o sea, no debería, este, este, generar divisiones, ¿no? En un pueblo dentro de una misma provincia, ¿no? Claro, ¿cómo se puede trabajar esa situación? Usted que conoce estos temas. Claro, Gina, mira, yo creo que es cierto, es, de repente, poca información se ha tenido al respecto. La cultura chancaya abarca desde el río Chillón hasta Azupe Barranco, un poco más. Entonces, estamos todos dentro de este valle del río Chancay, estamos justamente todos integrados, ¿no? Si bien es cierto, donde se encuentra la cuna de los Cuchimilco, la mayor cantidad de hallazgos ha sido en Cucayama. Y es distrito de la provincia de Huaral, ¿verdad? Y en ello, pues, yo creo que no deberíamos de sentir esta incomodidad, al contrario. Somos parte de este paraguas que es la provincia de Huaral y que cada distrito tiene su potencialidad. Y es por ello de que, vengo, aprovecho esta aclaración, que no nos estamos llevando el Cuchimilco solamente a Huaral. Estamos integrando a los tres distritos, ¿no? Que conformamos justamente la zona costera de esta cultura en la cual se ha venido desarrollando la cultura chancay. Interesante eso. Es importante que chancay, Huaral, sea mencionado, pues, por los medios de comunicación en Lima, porque sea conocido por los turistas, por los empresarios. Pero realmente hay mucho, mucho por trabajar en la difusión, creo, de estos productos turísticos, ¿no? Sí, nosotros nos pusimos una meta, ¿no? Nosotros venimos trabajando con todo un equipo. Dentro de nuestro equipo está Walter Toso, un arqueólogo que ha venido trabajando mucho, mucho sobre la cultura chancay. Conoce mucho sobre ello. Ha sido director del Museo Amano, por lo cual yo tengo mucho, tenemos mucho acercamiento. Y, por supuesto, también con profesionales, ¿no? Periodistas, diseñadores. Hay todo un equipo de profesionales que vienen trabajando como especialistas en turismo. Y hemos logrado llegar a la meta, que el Cuchimilco sea conocido. Hoy muchos hablan ya no de Milco, sino del Cuchimilco, ¿no? Entonces, ello es una gran satisfacción para todos los guaralinos y peruanos, porque estamos dentro de nuestros objetivos el lograr que el Cuchimilco sea considerado, para el Bicentenario, el embajador cultural del país, ¿no? Por sus características propias, ¿no? Ese es un pedido de ustedes. Exacto. Es un pedido nuestro, porque vemos que ha sociabilizado muy bien la mascota, uno, dos. Ya ha tenido también una proyección internacional, ¿no? Y nosotros desde la provincia de Huaral, Chancay, Aucayama y todos los distritos, hoy día estamos manejando muy bien este mensaje de decir el saludo cuchimilco, ¿no? Que es algo propio de un saludo de bienvenida, ¿no? Bien, acá estamos, para recibirte, ¿no? Qué lindo y qué satisfactorio, Gina, de escuchar ayer por los organizadores de los Juegos Panamericanos y decir que después de muchos años ellos han vivido una fiesta deportiva tan bonita como la ha hecho el Perú. Su hospitalidad ha logrado bastante, bastante acogida por muchos de los que han venido a visitarnos, tanto a los deportistas, familiares y entre otros. Así que nosotros que venimos trabajando de una manera muy responsable como asociación filial de Ahora Perú, tenemos un lema muy bonito que dice así, todos unidos por la hospitalidad. Y ese mensaje lo tenemos desde muchos años. Y eso es algo que hoy queremos también trasladarlo a tanto escenario que se pueda, ¿no? Y ha sido parte hoy del trabajo que venimos desarrollando, de ser muy buenos hospitalarios, muy buenos anfitriones y demostrar, pues, como lo hacen los quichimilcos que hoy en día nos llevan, realmente nos han llevado a escenarios importantes de decir que tenemos que contribuir todos por el engrandecimiento de nuestro país. Claro. ¿Usted ha estado coordinando con alguien de acá de la municipalidad o con la alcaldesa, por ejemplo, estos temas o ha trabajado directamente con la provincia? Bueno, directamente con la provincial y sí he tenido oportunidad de conversar con la alcaldesa, tuve la oportunidad de comentarle sobre esta ruta. Sí, vinimos con Milco, tenemos una foto muy simpática con ella, muy amable en seguirnos, pero nos ha faltado un poco de tiempo de coordinar acciones para poder aprovechar este escenario tan importante. Sí, yo creo que nos ha faltado un poco de tiempo para coordinar. Pero sí, por parte de la autoridad ha habido acercamiento. Ustedes han estado en Vegeta con esta feria también que se ha desarrollado allá por el tema del Remo. Así es, bueno, fue una oportunidad que nos brindó el gobierno regional de Lima, justamente con la Comisión Organizadora de la Copal, de poder hacer el Festival Gastronómico y Artesanía Cultural en Vegeta. Pero hemos visto artesanos de Chancay. También. ¿Han ido por ahora a Guaral o por su cuenta? No, fíjate que el gobierno regional invitó a las Ahoras con la gastronomía. Entonces invitó ahora a Guaral, ahora a Barranca y ahora a Guaura. Y por supuesto a todos aquellos establecimientos que tengan clase y categoría, porque es una forma de motivar y de promover a la formalidad, que es algo que nosotros tenemos muy bien claro. Entonces, como Guaral hemos participado llevando el plato emblemático, que es de nuestra provincia, el Chancho al Palo. Y también Barranca con lo propio, el Taku Taku, llevó el ceviche. Y Guaura se presentó también ahí con su sándwich de salchicha huachana, y también con su ceviche de pato. Entonces creo yo que cada uno respeta la designación de origen de sus platos. Articulamos como equipo y formamos parte de un solo proyecto. Eso fue una muy bonita oportunidad. Lo denominamos nosotros el Panamericano Festival en el Norte Chico. Así que bueno, ahí hemos estado bastante comprometidos en poner en alto siempre el nombre de la provincia de Guaral. Claro, bueno, acá nos escribe Luis Bazán, bueno, lo que le comentaba un poco, el tema de que no se menciona, dice, diga, ¿dónde menciona a Chancay? Lo llama ciudad portuaria, confunde a la gente con la información. Desde la ruta de los cuchimilcos no invitó a ninguna autoridad de Chancay. Bueno, en esa oportunidad cuando nosotros, gracias Luis por la pregunta, en esa oportunidad cuando nosotros hicimos las alianzas con la Municipalidad Provincial de Guaral, por cuestión de orden, quien estaba haciendo la presentación oficial de la convocatoria, claro, la convocatoria oficial de la presentación del cuchimilco más grande del Perú, la Municipalidad Provincial invitó al distrito de Chancay, a su alcaldesa, invitó al distrito de Guayama, a su alcalde. Sí nos pareció muy extraño no verlos, porque nosotros ya tenemos esta invitación, ya lo habíamos dicho, acá estamos articulando, en ningún momento hemos dejado a Chancay a un lado, ni a Guayama, no, al contrario. Hemos sido muy claros en decir, es la cultura Chancay que nos une hoy como un gran proyecto turístico para seguir promocionando. Claro, en todo caso hay varios temas que abordar, y quizás esta labor de la ruta de los cuchimilcos se siga afianzando y ampliando, quizás, considera usted. Claro que sí, claro que sí, esta ruta va a ser validada recién por PROMPERÚ, por Mincetur, nosotros la hemos lanzado a nivel, digamos, provincial, para que nosotros como lugareños tenemos que ofrecer al visitante en estas fiestas patrias, pero nuestro trabajo va a concluir justamente ya con la validación en Mincetur. Para ello ya tenemos una agenda, vamos a tener una mesa de trabajo próximamente con los especialistas para poderlo validar. ¿Por qué es importante esa validación del Mincetur? Porque nosotros seguimos dentro del comité multidisciplinario ya de la región Lima, como ahora Guaral, y necesitamos la validación para que eso se promueva a nivel nacional e internacionalmente, como lo es la ruta Moche, como es la ruta del café, como es la ruta del cacao. No, entonces nosotros queremos que también el norte chico tenga lo suyo y que no salgamos a poder solamente promocionar un solo local, un solo establecimiento. Bueno, no solamente promovemos la ruta turística, sino también la ruta gastronómica. Eso es importante porque un movilizador de viajes en esos últimos años de destino, donde Guaral ocupa el segundo lugar a nivel de región, ha sido la comida. Pero no queremos que nos vean solamente como que Guaral se come bien. No, Guaral tiene mucho más que ofrecer. Pero sí se come bien. Claro, claro que sí, se come súper bien. Pero también tenemos nuestras lomas, tenemos nuestro sitio arqueológico de Las Chicras, tenemos museo el mejor de la región Lima, lo tenemos en Chancay. Yo me siento muy orgullosa. Y es más, si pueden testimoniar, queridos amigos de Chancay, visiten el Facebook de Ahora Guaral y van a ver mucha información de Chancay. Ahora Guaral impulsó la iniciativa de tener un plato local, que fue la causa de la chancayana. Y me siento muy feliz y muy honrada de ver cada reportaje que hay, tener ahí el plato estrella de Chancay. Pongámoslos en valor todos, que todo esto es un patrimonio, digamos, gastronómico de todos los chancayanos y también de los guaralinos, porque no nos vayamos a molestar que el chancho al palo solamente se prepare en Guaral. El chancayano también lo puede hacer. Que la causa, la chancayana, no solamente se prepare en Chancay, un guaralino también la puede hacer. Es decir, es a margen provincial. Yo creo que eso hay que irlo asimilando, hay que irlo corrigiendo, para que podamos sumar todos y ser un solo producto turístico y trabajar todos unidos por el destino. ¿Cuándo estarían validando ante el MISETUR esto? Nosotros tenemos una meta, Gina. Nosotros queremos hacer la presentación oficial, si Dios lo permite, y las cosas van bien, en el marco de la celebración del festival del chancho al palo. La séptima edición del chancho al palo se viene ya. ¿En octubre? Es en el mes de octubre, en el marco de la ordenanza municipal, en el cual se declara el día del chancho al palo por séptimo año. Ahora guaral sigue engalanando este proyecto de seguir movilizando mucha más gente hacia guaral, Chancay y Aucayama. Y ahí es donde queremos validar esta ruta, para que cuando vengan los visitantes, primero pasen, disfruten y después vayan a almorzar. ¿No? Donde ellos decidan, donde ellos puedan decidir almorzar. ¿Gustan almorzar en Chancay? Almorzan en Chancay. Si gustan almorzar en guaral, almorzan en guaral. El visitante va a elegir, pero el movilizador de viaje a la provincia lo está manejando ahora guaral, ¿no? Con este festival. Claro. Ahora, el tema de Rupac también es, vemos que está muy bien promocionado, muy bien posicionado en redes sociales, por lo menos se ve en Instagram bastante gente va a esta zona de Rupac, a pesar de que hay que caminar muchas horas, ¿no? Coméntanos un poquito ese trabajo. Claro, Gina, es algo muy interesante hablar de Rupac, como que me abrían los ojos. Es como que ves a crecer un proyecto, no de un año, 20 años, que se declaró que se dio su partida de nacimiento a Rupac. Y desde ahí, pues, siempre mi comunidad tomó mucha conciencia y compromiso en salvaguardar y cuidarlo. Fue un trabajo de ambos, ¿no? De quien habla, como su hija predilecta, de sensibilizar a todos su comunidad. Y hoy ella, pues, después de mucho tiempo ya vive del turismo, ¿no? Y justamente para nosotros fue muy bueno ver que siempre el sector privado es el que te dio el apoyo. Es increíble. Nosotros tuvimos nuestro primer convenio con la Universidad de Arte Orval y sacamos la edición de lujo de una publicación. Ganamos un concurso que se llama Turismo Cuida, en el cual Rupac ganó este concurso y sacaron las ediciones de lujo de su primera publicación. Quien fuera el autor de esta publicación es Ferruccio Maruzzi Castelan, quien fuera mi profesor. O sea, hay mucho sentimiento con este sitio arqueológico. Él, hasta ahorita, sigue haciendo muchos estudios de investigación, a pesar ya de su edad avanzada, pero es para Rupac. Y nosotros que lo conocemos como comunidad, viene a ser nuestro Jairan Bingham. ¿Bien? Porque él, gracias a sus estudios, que fueron a mano alzada hasta hoy, el Ministerio de Cultura los usa. Es increíble. Entonces, desde ahí han ido pasando los años. Al ver que no se ha trabajado muy bien el tema turístico a nivel local, provincial y regional, nosotros por iniciativa propia, hicimos un convenio con el Ministerio de Cultura para la conservación, preservación y cuidado del sitio arqueológico. Ya vamos celebrando el cuarto año de convenio, porque es la primera comunidad campesina del Perú que hizo un convenio con el Ministerio de Cultura. En el año 2011. Imagínate, ya ahora sí hay muchas comunidades, pero Guaral fue el primero. Y Atavíos Bajo fue el primer distrito que lo tuvo. La comunidad, por ende. Entonces, para nosotros, hoy somos un gran referente de comunidad autogestionaria, comunidad campesina que ha ido saliendo desde muy abajo a lograr lo que hoy día tiene. Para nosotros no fue muy fácil hacer la promoción de destino porque quien habla, Gina, soy arquitecta de formación, pero de vocación educadora. Soy promotora educativa de un colegio. Entonces, no era muy saludable que desde sus inicios, conociendo a esta joya del reino de los Atavíos, lo promoviera, pues yo sabía que no iba a llegar a los 20. Ya cumplimos 20 años de celebración de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y en esos 20 maravillosos años, pues RUPAC hizo su primera presentación pública en PROM Perú, en Mincetur y en el Congreso de la República. Y algo muy importante de todo ello fue que este año nos diera la sorpresa, ya desde el año pasado, que dentro de toda la folletería y merchandise que reparte, y tú qué planes, EI Perú, que es la información y asistencia al turista, pues veamos este catálogo, que se reparte a nivel de todo el país, desde Tumbes a Tacna. Entonces, acá tenemos alturas de Guaral, rutas cortas cerca de Lima, y vemos toda la información que ahora Guaral facilitó, qué es lo que encuentras en Guaral, qué es lo que encuentras en Chancay, y así de esta manera hemos puesto en valor, pues en Guaral, hemos puesto en valor al Chancho al Palo, también el tema de la ex Casa Hacienda Aguando, los baños termomedicinales de Colpa, en la zona altoandina, el sitio arqueológico de RUPAC, y aquí en Chancay, el Museo Municipal de Chancay, está también aquí, y el Castillo de Chancay. Ellos han sido ya evaluados por los especialistas de Mincetur, de PROM Perú, y esa cartilla se reparte a nivel de todo el Perú, y también en embajadas. Entonces, creo yo que este mérito lo hemos venido obteniendo gracias a la responsabilidad social con la que hemos venido trabajando en beneficio de toda nuestra provincia. En estos 20 años nos dieron una gran sorpresa el PROM Perú, porque en sus rutas cortas cerca de Lima, en su carátula principal ponen la foto de RUPAC. Nos alogramos increíblemente en el mes de febrero, esas guías oficiales han sido repartidas también a diferentes instituciones gubernamentales, y nos dicen que ha sido bastante importante el trabajo del cuidado del sitio arqueológico por la comunidad. Hoy ya recibimos más de 8.000 visitas al año. Hace 20 años no llegábamos a más de 32 visitas. Imagínense, cómo ha crecido. Cómo ha crecido. Entonces, hoy estamos en toda una reestructuración, todo un replanteamiento organizacional para poder ofrecer mejor servicio y calidad de atención al turista. Estos 20 años nos ayudaron mucho a poder hacer una agenda multidisciplinaria y multisectorial. Compromisos que debe asumir cada una de las autoridades del distrito, de la provincia y de la región. De la provincia, nosotros en el año 2012 hicimos ingresar un documento para la puesta en valor, un PIB menor. La nueva gestión la está retomando y la va a viabilizar. Eso sí es el compromiso. La municipalidad distrital de la conectividad y la accesibilidad para el sitio. También van a destinar un presupuesto para implementar los servicios básicos para el turista. Y la región se está trabajando un proyecto de inversión pública con la modalidad de IORs, que vienen a hacer inversiones de ampliación y reposición de todos los sitios turísticos. En ello, nosotros estamos muy contentos porque el 27 de julio, muy patriotas, la Ircetur Lima envió a su equipo técnico a hacer la evaluación. Enviaron un arqueólogo, un museólogo, un arquitecto y un especialista en turista. Entonces, ellos están presentando todo un proyecto en el cual van a tener la asistencia de buena atención, de alimentación, de comedores, de descanso, para que cuando llegue el turista pueda encontrar paradores turísticos, un lugar donde poder pernotar, entre otros. Que viene a ser básicamente la infraestructura básica en turismo para poder dar confort en todo ese trekking de caminata, de poder tener paradores de descanso, donde puedan tomar agua, donde puedan seguir y hacer la ruta de una manera bastante atractiva y sin tener que buscar dónde encontrar. Claro, porque uno de pensar que tienes que caminar tres horas y ya se te quitan las ganas de ir. Claro, imagínate que el sol que te caiga encima, donde buscas un sitio donde tengas un poquito de sombra, esas condiciones las va a dar. Realmente muy contenta en nombre de mi comunidad campesina, San Salvador de Pampas, que las autoridades estén asumiendo ese compromiso. Creo yo que era muy importante haber hecho esta celebración de los 20 años para unificar esfuerzos, para decir que RUPAC es el orgullo de toda nuestra región, porque es considerado el Machu Picchu limeño. Y dónde se encuentra? En nuestra provincia de Huarán. Es increíble. Estamos poniendo en valor dos culturas importantes de nuestra provincia. La cultura chancay y la cultura de los atavillos. Cada uno tiene un referente. Cultura chancay, nuestro cuchimilcos, y la cultura de los atavillos tenemos a RUPAC. Claro que hay mucho más, pero tenemos que empezar por uno. Yo creo que por cuestión de orden, RUPAC tiene 20 años y hay que terminar ese proyecto para que luego se puedan intervenir los otros sitios arqueológicos, que también son muy importantes, que van a formar parte de un circuito, que desde ya muchas autoridades ya están asumiendo ese compromiso también. Claro, ¿no? Acá, por ejemplo, nos pregunta, una chica, ¿dónde está? Charo Valencia Lozano. El castillo de Chancay es propiedad privada. ¿Por qué promocionar o contar con el apoyo de ahora a Huarán? Sí, es una de las cosas que también nosotros hemos validado, porque PROMPERÚ lo valida y PROMPERÚ es el Estado. Y PROMPERÚ cuando vio nuestra propuesta de proyecto, no lo dice Roselena, lo dice IPERÚ, ¿no? Y aquí lo tienen, porque es un movilizador de viaje, ¿verdad? Y dice aquí, ¿qué visitar? Chancay, Museo Municipal de Chancay y Castillo de Chancay. Aquí lo tienen, no lo decimos nosotros. Entonces, dentro de nuestra ruta turística tiene que estar. Igualmente, luego vamos a ir ampliando a más la propuesta y, como lo vuelvo a repetir, eso lo va a tener que validar y reconocer en toda instancia en Mincetur. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, arquitecta Roselena Balcázar, por esta entrevista. ¿Algo más que usted quiere decirle al pueblo de Chancay? ¿Van a participar en los parapanamericanos? No sé. Claro que sí. Gracias, Gina. Sí, efectivamente, nosotros ya hemos participado, los parapanamericanos, en este último evento. Se concluyó el día sábado con la clausura. Muy contentos de poder llevar el nombre de Guaral y decirles a ustedes, queridos hermanos de la provincia de Chancay, tenemos mucho que hacer, tenemos que trabajar día a día por seguir poniendo en alto el nombre de nuestra provincia. Hoy nos une mucho Milco, nuestro Cuchimilco. Esto sigue siendo un referente importante ahora a Imagen País. Seguimos trabajando por el destino de cada uno de nuestros territorios. Por eso se les pide con mucho cariño atender al turista, ser muy amables en todo momento, ofrecer esa cordialidad que solo Guaral y Chancay, Aucayama lo van a demostrar en este proyecto de la ruta de los Cuchimilcos, que sí yo creo que nos va a ayudar a mucho a seguir desarrollando el turismo de una manera responsable y sostenible. Efectivamente. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Muchas gracias. Hemos conversado en Líder Noticias con la arquitecta Rosalena Balcázar, presidenta de Ahora Guaral, la asociación de hoteles y restaurantes de nuestra provincia de Guaral. Adelante, estudios.